¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo número 18 de su sección favorita Chismedicina Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Y el día de hoy tenemos tres historias, miren, muy muy buenas Tenemos una lady, tenemos abuelita, bueno, LP, bueno hay de todo Hay de todo en este capítulo número 18 que ya lo habían estado esperando Se sintió una eternidad pero por fin ya está aquí el capítulo número 18 Así que sin más, comencemos Antes de comenzar este video amigos no olviden suscribirse y activar las notificaciones Que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones Ya saben, si ustedes le dan me gusta a este video, el algoritmo nos recomienda más Ahora que si ustedes son chismedilovers de corazón Pueden darle click al botón unirme y así serán parte de los miembros de este canal Teniendo contenido exclusivo además de la oportunidad de utilizar todos estos stickers Así que ya saben, denle click a unirse y sean miembros de este canal Historia número 1 Lady Plutamato Hola Mr. Doctor, soy Fanny, sigo desde hace ya varios meses tu contenido Se me hace muy original todo lo que publicas Sobre todo quemando a las nutriólogas Ay amigos, ustedes necios que siguen sacándolas Pobres señoras Ya hasta una tuvo que cambiar ahí su descripción Dice, este, asesora orientadora en salud nutricional No sea ridícula, no sea ridícula No soy nutrióloga y me gusta esta para la gente Dice, te cuento, yo soy nutrióloga deportiva Y con esto de la pandemia comencé a dar consulta por videollamada No me gusta mucho porque no puedo checar bien a bien la antropometría del paciente O sea, las medidas, sus diámetros y sus pliegues y todo Pero bueno, me adapto Te pongo en contexto para que entiendas qué pasó con esta señora Te pido que la bautices como Lady Sopitas o Lady Glutamata A ver, te vamos a ver qué se trata esto Dice la doctora Fanny Hola, soy la licenciada Estefanía Le envío su plan de alimentación Y pues ya le envía, hay un documento Es la del plan, pero no se puede descargar Dice, ahí agrego algunas opciones de colaciones Y algunos productos para reforzar el sabor a su comida Cualquier cosa me avisa, quedo pendiente Y le pone la señora Patia que dice Gracias doctorcita Ahí le manda su gatito de corazón Si ha de ser una señora Una señora Piolín Dice, oiga, estoy leyendo que me mandó plátano entre comidas No me hará daño para el azúcar Es que ve que dicen que los diabéticos no comen plátano Ay, no sean ridículos Es una idea también, un mito muy Es que no, el mango está prohibido para alguien diabético En primer lugar no se dice diabético Se dice persona que vive con diabetes Y recuerden, no hay alimentos ni buenos ni malos Si bien el plátano, el mango, ciertas frutas Elevan más la glucosa Eso no quiere decir que si tú tienes diabetes Y estás bien controlado No puedas comerte de vez en cuando tu plátano Pero bueno, este... Y además por algo lo mandó la nutrióloga No sabemos si tiene alguna condición médica Como diabetes, hipertensión Dice, es que ve que dicen que los diabéticos no comen plátano Y ve que en los laboratorios Y aparte me caen bien gordos Porque no comemos plátano Pero bien que se echan sus dos litros de Coca-Cola, ¿verdad? Sus carnitas los domingos Dice, y ve que en los laboratorios salió un poco alta del azúcar En 103 Amiga, 103 103 ya es elevado en ayuno Debe estar entre 70 a 99 en una persona sana Pero pues, por algo No voy a juzgar Vamos empezando, vamos a dejar Dice, no se preocupe El plátano no hará que le dé diabetes Además, solo lo dejé como opción En la colación de la mañana Una vez a la semana ¿Qué es eso? Luego se trauman, es nada más uno O sea, les dan como más opciones Si ustedes van con un nutriólogo Que les ponga varias opciones Porque luego... Bueno, y que sí les deje bien establecido Que comen y que no Porque luego, este... Les mandan que sus listas de equivalencias Ay, amigos, no... Que les ponga bien su... O sea, que les den como 5 opciones De desayuno, de comida, de cena Pero eso que a mí no... O a ustedes, ¿cómo les gusta? Déjenme en los comentarios Cómo prefieren que sean los nutriólogos Que les dejen los de los, este... ¿Cómo se llaman? Ay, ya se me olvidaron Pásenme mi plátano Para que se me olvide Las equivalencias Eso a mí no me gusta Mi nutrióloga Me pone ahí el... ¿Qué es lo que debo de comer? Y ya, no me hago bolas Opción de colación Una vez por semana Aparte se lo mando una vez por semana Dice Es que hace rato vi un... Ay, hola, hola ¿Para qué van a consulta? Si van a cuestionar al... Como hoy me tocó también No voy a decir quién Porque ya debe saber quién Pero a la señora Le dolió la cabeza Le mandé un medicamento Para prevenir esos dolores de cabeza Dice No, es que se me hizo mucha medicina Yo investigué Y ese medicamento es muy fuerte Entonces, ¿para qué va a ir a consulta conmigo? ¿Para qué va a consulta con la licenciada Fanny? Dice Es que hace rato vi un TikTok De que el plátano es de los que más Te suben el dedo glucémico ¿Para qué es eso del dedo glucémico? Le vamos a levantar aquel dedo Pero usted es vieja ridícula Y aparte, sí es cierto Yo apenas vi hace un par de semanas Que estaban peleando O sea, hay dos ridículos Bueno, uno era el Aries Terror Ahora, que por la glucosa del plátano No, no sean ridículos Mejor póngase a pelear por la glucosa de los refrescos Pero bueno Dice Es de los que más te suben el dedo Y aparte, ¿qué será eso del dedo glucémico? Dice la Fanny ¿El dedo glucémico? Sí, algo del dedo índice Dice Ah, se refiere al índice glucémico Ah, y ustedes saben lo que es el índice glucémico Ahora, el dedo glucémico Al rato voy a decir el anular glucémico El meñique glucémico Vieja ridícula Bueno, les explico qué es el índice glucémico Es una medida del aumento de la concentración de glucosos De azúcar en la sangre Como resultado del consumo de carbohidratos Y sobre todo, algunos en específico Por ejemplo, frutas, verduras, tortillas, pan, frijoles En comparación con el consumo de una cantidad normal de glucosa Los alimentos con índice glucémico alto Pues van a liberar más glucosa rápidamente Y causan un aumento rápido de la glucosa en la sangre Mientras que los alimentos con índice glucémico bajo Liberan lentamente la glucosa en la sangre Por ejemplo, el plátano tiene un índice glucémico de 60 Pero el aguacate, que también es una fruta Tiene un índice glucémico de 10 La tortilla tiene un índice glucémico de 49 Mientras que una pieza de pan de 86 De ahí la importancia, amigos De saber qué alimentos nos convienen más Y cuáles otros, pues no tanto Sobre todo en las personas que viven con diabetes O que tengan, por ejemplo, resistencia a la insulina Esto no quiere decir que una tortilla Un pan, un plátano, un mango sean malos Pero probablemente te alejen de tu meta de glucosa Y bueno, pues ya la pati le dice Sí, ándele, ándele Eso del índice de la glucosa Y ya le dice la nutrióloga No se preocupe Si consume el plátano de vez en cuando No le va a elevar la glucosa ¿Segura? Y ya su gatito ahí Pues ni modo que esté bromeando Dice Sí, pero si desea igual Lo puede no consumir Porque efectivamente le puso más opciones Que anda ahí de ridícula Dice Es que se me antojaron unos platanitos fritos De esos de feria Ay, no me harán daño Pues una cosa es que se come el plátano así Y otra que se los plátanos de machos Ahí todos Recuerden, mientras más maduro el plátano Más glucosa tiene Ay, se me antoja una papita Pues comase la papa Ah no, pero de las de sabritas No sean ridículos Por favor Dice Pero se me antojaron unos platanos fritos De esos de feria No me harán daño Y le mandé el perro Y le ponen la nutrióloga Una cosa es comer el plátano solo Y otro freírlo con aceite Ponerle crema Leche endulzada O algún otro complemento Sí, ¿verdad? Por eso digo Mejor sin plátanos Saben Suben mucho el azúcar Dice La verdad Desde que tuvimos esa primera consulta Me di cuenta que la señora Era medio aprensiva Sí, pues Sí, le da miedo el plátano Pero no los plátanos fritos Por eso, amigo O sea, andan preocupando Por otras cosas Pero no por lo realmente importante Ella tiene 54 años Es cocinera Tiene un negocio de comida corrida Y el motivo por el que llegó a mí Fue porque tiene resistencia a la insulina Hipertensión arterial Y obesidad grado 1 La verdad No me molesta contestarles dudas A los pacientes Porque entiendo que pueden surgir Pero mira lo que pasó días después Y ya nos manda otra conversación Hola licenciada Estefania Ahora sí, ya le hice licenciada Sí, prima Ahí, doctora Hola licenciada Estefania Hola, buenos días, Pati Dígame, ¿todo bien? No Fíjese que me he estado doliendo la cabeza Ay, qué mal ¿Y cómo va con la dieta? Mal Yo creo que por eso me duele la cabeza Pero, ¿por qué lo dice? ¿Le hizo mal alguno de los alimentos O productos que le recomendé? Sí Yo creo que fueron sus polvos Amiga, ¿qué polvos le mandaste? No anden mandando suplementos para su permiso Porque luego hay nutriólogos Que andan mandando recetando Se sienten doctores Like si tú conoces Compañeros nutriólogos Que hacen eso Andan No, pues que yo te receto Que la metromorfina Que el redote ¿Cuántas veces no andan recetando viejos ridículos? Entonces no tienen autoridad Para andar recetando Y luego también Y lo peor Luego suplementos para su permiso A ver qué Polvos Dice Yo creo que fueron sus polvos ¿Cuáles polvos? Los que me recomendó Para sazonar mis sopas ¿Cuál sazon? Ah, ya Los sazonadores ¿Cuál? Ah, los sazonadores Como los del North Suiza Y todos esos Que el mayonesa Macor Bueno, ven que luego les ponen Como sus polvitos Que de pimienta Y de este Chilito piquín Esos yo creo que son los sazonadores Dice Ah, ya Los sazonadores ¿Cuál compró? Pues de varias marcas Y con todos Me ha dolido la cabeza Es eso No del Bueno, no sé A ver, no sé Me siento mareada Siento mucha presión en el pecho Como taquicardia Todos los días Le he puesto uno distinto a mi sopa Y me viene el malestar Ay, hija ridículo Pues es que esos traen sal Amiga Por eso A lo mejor se te sube la presión Dice ¿Pero por qué piensa Que fueron los sazonadores? Ya leí que tienen Derivados del Ahora, ¿cómo del mono? Bija rid Del mono Dice del mono Del mono sordico Tienen mucho glutamato Monoso Ahora ¿Cómo va a ser? Ahora Del mono Ni ha de saber lo que es El glutamato monosódico Y le pone Mono sordico Y ya le corrige La nutrióloga Glutamato monosódico Ay, yo me siento ya como el chavo del ocho Cuando está leyendo la carta De a la chilindrina De don Ramón y el chavo Del parque de mis tristezas Del porqué de mis tristezas Y yo ahí de tonta Echándosela a todos mis caldos Y sopita Ay, por eso es la ley de sopita O la ley de glutamato Si es cierto Dice Pero yo no le dije Que le pusiera sazonador A todas sus sopas Ay, claro que sí En su menú Dice que sí Ahora es su menú Vieja Pues si no estamos en cocina económica O comida corrida Para que digas Y le dice la nutrióloga No es menú Es plan de alimentación Además, seguramente el glutamato No es la causa de sus síntomas Ah, ¿cómo de que no? Yo ya investigué Con B de burro Yo ya investigué Dice El glutamato es veneno Y para este momento Muchos estarán preguntando ¿Qué es el glutamato monosódico? Les cuento que el glutamato monosódico Es un potenciador de sabor Debido a que equilibra Combina Y resalta Los sabores de los alimentos El glutamato monosódico Es la sal sódica Del ácido glutámico Este ácido glutámico Es un aminoácido no esencial Presente en casi todos los alimentos Especialmente en aquellos ricos en proteínas Como la leche La carne El pescado Y numerosas hortalizas Por ejemplo Hay algunos alimentos que se usan Muy seguido Por estas propiedades Saborizantes Como los champiñones O los tomates Los cuales tienen Altos niveles de glutamato De forma natural Pero aquí la pregunta es ¿El glutamato monosódico Es dañino? La respuesta es no Aunque se ha detectado Que un pequeño porcentaje De personas Presentan cierta sensibilidad Al glutamato monosódico Ningún estudio científico Ha logrado demostrar Una relación directa Entre su presencia Y algún efecto negativo En los humanos Seguramente Si ustedes escriben Ácido glutámico O glutamato monosódico Les va a aparecer La asociación Del síndrome Del restaurante chino Y esto hace referencia Al primer caso reportado Que ocurrió Después del consumo De una comida china Los síntomas Descritos En este síndrome Consistían En sensación De quemazón En la nuca O presión torácica Náusea Sudor Y dolor de cabeza Sin embargo Como siempre les digo No me crean a mí Por ejemplo En este ensayo Doble ciego Realizado a individuos Que decían Padecer este síndrome No se logró confirmar Que el glutamato monosódico Fuera la causa Del problema En otros estudios Se ha observado Que las reacciones De tipo alérgico Posteriores al consumo De comida asiática Suelen deberse En mayor frecuencia A otros ingredientes Como los cacahuates Los camarones O algunas hierbas aromáticas También se ha indicado Que el glutamato monosódico Causa ciertas enfermedades O síntomas Como les digo Dolor de cabeza Del tipo migraña O incluso asma Sobrepeso Es más Hasta han querido Asociar el glutamato monosódico Con el cáncer Sin embargo La evidencia actual No respalda Estas afirmaciones El problema Como cualquier otro producto Es que se consuma En exceso Porque claro Mientras más se consuma El glutamato monosódico Pues más se va a tener Ese sabor Tan característico Ese sabor Sabroso Que lo pueden encontrar En las papitas Ven en las sabritas Y todas estas O en las sopas maruchan Ven que se queda Este sabor De estar Come y come O en los dulces A veces se tiene Este sabor Y pues claro Tienes unas papitas Y quieres que ir Come y come Y come O les digo Las sopas instantáneas Quieres comer Y comer Y comer Y comer Y claro Traen glutamato monosódico Que es una sal Y como cualquier otra sal Si se consume en exceso Pues obviamente Puede subir la presión arterial Y traer todas las complicaciones Posteriores Pero por sí mismo El glutamato monosódico La sustancia no es veneno Como dice esta vieja ridícula Y pues ya le contesta La nutrióloga Yo le recomendé Los sazonadores Como una opción Solo en caso De que la comida Le supiera muy insípida Porque si es cierto Hay pacientes Que luego Ay no Por ejemplo Yo no recomiendo Los edulcorantes Si pueden Mejor no los consuman Pero hay pacientes Que comen mucha azúcar Y bueno Para hacer la transición Para que no le sepa Tan insípida la comida O su cafecito Pues bueno Que ahí ocúpenlo Pero lo ideal Es mejor no ocupar Edulcorantes Lo mismo con el glutamato monosódico O los sazonadores estos Y ya le sigue escribiendo La Fanny Dice Usted misma me dijo Que habitualmente comía Con mucha sal Por lo mismo de su trabajo Ah si es cierto Es que tiene su cocina económica Dice Y para no quitarle Todo el sabor Se lo dejé Solo en caso De que usted Lo considerara necesario Para darle un poco Más de sabor Extra a su comida ¿Cuál sabor extra? Si a mí Mis sopas Me saben igual Es más Ahora hasta tienen Como un sabor Más salado Pues si porque Le ha de echar Un buen desazonador Ay pero yo le pongo Que menor suiza Esos cubitos también Insisto No es que sean malos Pero todo en exceso Y luego lo que es como sus Ay no yo no le pongo azúcar Le pongo cuatro sobles De esplenda O de stevia Ay por favor No sean ridículos Dice Es más hasta ahora Tienen como un sabor Más salado Le digo pues porque Trae más sal Y ya le contesta La nutrióloga ¿Sabe usted lo que es Umami? Exacto Horta les voy a explicar Yo sabe lo que Usted lo que es umami Y le pone Si Le pone si Es la que tuvo Su concierto Aquí en el zócalo La de la moja Que ridícula La motomami Eso que tiene que ver No sea ridícula Una cosa El umami Y la motomami Y le manda su estigua Este ¿Cuál es la que? Biscochito Pónganme la canción Del bizcochito Mientras le hago así Así le debería hacer La nutrióloga La motomami Y le pone No esa es una cantante Yo me refiero A umami Es uno de los cinco Sabores básicos Y le pone La otra ridícula De sabores La experta Soy yo Y seguramente Le volvió a hacer Su efecto De la motomami ¿Sabe lo que es la umami? Si la que estuvo La de la moto La vieja Dice De sabor El experta Soy yo Por algo Llevo 40 años De cocinera Además ¿Eso que tiene que ver Con el monosórdico? Dice Pues es que El glutamato monosódico Es lo que le da Ese sabor Tan característico A sus sopitas Como ustedes saben Existe el sabor Salado Dulce Agrio Y amargo Pero existe Un quinto sabor Que es el umami La historia Del glutamato monosódico Está muy relacionada Con el umami Ya que en 1908 Cuando el bioquímico De la universidad de Tokio Kikunae Ikeda Quiso reproducir El sabor tan especial Del alga kombu Esta alga kombu Es la que le da Pues el sabor A la comida japonesa Pues este investigador Aislo el glutamato Que contenía esta alga Y le añadió El sodio De la sal común De mesa Para convertirlo En un polvo Y darle así Estabilidad Descubriendo de esta manera El sabor Umami Que significa Sabroso en japonés Eso no lo sabían Bueno hasta clases de química Les damos aquí amigos Que canal de Youtube Les da tanto Chisme Este hasta Recetas de cocina Denle like Y suscríbanse a este canal Por favor Denle like Y bueno Eso fue Por allá de 1900 Pero tuvieron que pasar 80 años Para que se reconociera Este sabor El sabor umami Una de estas ventajas Del umami O del glutamato monosódico Es que puede sustituir A la sal Para personas Que deben consumir Poca o ninguna Es como cambiar Los edulcorantes Por azúcar Y pues así es como El glutamato monosódico Hace que las carnes Y los alimentos congelados Tengan un sabor Pues más fresco La salsa Sepan mejor Y menos a sabor metálico Con lo de los enlatados Y pues en general Darles un mejor sabor A los productos procesados Ojo Que no les estoy Tampoco recomendando Que Ay voy a ponerle Glutamato monosódico O sea no Pero por una vez Que lo comen Tampoco pasa nada Tampoco es como Que les vaya a dar cáncer Ridiculoso Es que lo que me cae gorda Es que lo ven en un tiktok Como esta viejita ridícula Y anda Mejor pregúntenle A su nutriólogo Y si por algo Se lo mando Y aparte se lo mando De vez en cuando Y este echándole Todos los días Y ya le sigue diciendo La fanita Ahí a la nutrióloga Explicándole De hecho el glutamato Se encuentra en muchos alimentos Por sí mismos Como en los champiñones O los tomates Es más Hasta en la carne Hay glutamato Y entonces Mi dolor de cabeza Todos mis síntomas ¿Qué? Pues usted me dijo Que tenía hipertensión Y que había veces Que no se tomaba Su medicamento Esa podría ser la causa Pues sí Y si a veces No se lo toma Dice Pues me chequé la presión Y la tengo bien En 160-90 ¿Cómo la va a tener bien? Eso es muy alto Máximo 140-90 Y eso Vemos Porque hay una presión óptima Como 120-80 Pero hay que ver Pero a 160-90 Es muy alto Dice Pero eso es alto Pues yo así se la manejo Por eso soy hiper Le pone que bueno Pues por eso soy hipermenza Ay perdón Hipertensa Ni para defenderse Usted misma Por favor Eso es también bien común No pues es que yo así se la manejo Yo soy de presión alta Eso no A ver Si tú vives con hipertensión Tu presión arterial Debe estar como una persona sana Traigo 170-100 Eso es normal para mí Porque yo soy de presión alta O yo soy de presión baja Mi mamá decía eso también Que yo soy de presión baja Eso no existe Que yo soy de presión alta Todos lo deben de tener la presión En rangos de normalidad Depende que sea normal para ti Por eso ve con tu médico Dice Pues esa presión arterial No es normal Ni siquiera en personas con hipertensión Y pues ¿Cómo no se me va a subir la presión? Si me dice que el glutamato Es un tipo de sal Y la sal para los hipertensos Es muy peligrosa Ay sí Pero sus platanitos fritos No, ¿verdad? Dice Por el sodio sobre todo Ay, aparte me caen bien gordos Que se trata Se trata de sentir intelectuales Utilizando palabras científicas ¿Sabes, Peter? Yo también tengo algo de científico Ay, no sea ridícula, por favor Y le dice la nutrióloga Fanny Dice El glutamato monosódico Contiene tres veces menos sodio Que la sal de mesa Y sus síntomas Son más bien por la presión elevada Pues sí Si tiene dolor de cabeza Taquicardio Presión en el pecho No le va a estar dando un infarto Vieja ridícula Dice Sus síntomas más bien Son por la presión elevada Yo le recomiendo Que se tome su medicamento Si no lo ha hecho Todavía la otra le pone Ah, ahora usted es médico Pero tonta yo Por hacerle caso a mi hija De tomar consulta con usted Es que así es No, yo por eso siempre les digo A mis padres A mí no me anden recomendando Si su papá quiere venir Su compadre, su hermana Pero no me lo recomienden Porque luego No, no, no Los recomendados a mí no me gustan Eso Luego, no, no Porque luego salen como esta Dice Y le digo de una vez Que si algo me pasa Por sus polvos O por su menú Voy a ir sobre usted Ahora mire Ahora amenazándola Amenazando a la pobre nutrióloga A mí no me amenace Y si no se encuentra Conforme con mi atención No es necesario Que sigamos en contacto Buenas noches Y la bloqueo Qué bueno amiga No andes soportando Ahora sí que no soportaste ¿Verdad? Pero qué bueno que no soportaste Y aparte insisto Nada de que es veneno De hecho la FDA Este La agencia de medicamentos Y alimentos De Europa Deja bien claro En sus lineamientos Perdón Que el glutamato monosódico Es seguro O sea No es como que Si le pones un poquito Te vaya a dar Este Infarto Su hipertensión O cáncer O obesidad El problema es eso Que como da sabor rico Pues quieren Come y come Y come Pero pasa lo mismo Con otros productos Como los edulcorantes Y pues ya nos dice acá Pensé que ahí acababa todo Mister Doctor Pero no A los pocos días En mi perfil Que aparece en Google Comenzaron Le manda Comenzaron a dejar Malas reseñas Como es O sea Los mando Y así pasa también En Facebook Yo he visto muchos chismes De grupos de Facebook Que paso reporte Neni Y las andan Quemando a las pobres Vendedoras nenis Que venden Que sus pasteles Que sus uñas Y fueron a quemar A la hoja A ver vamos a ver Le tomo screenshot Si nos los mando Dice Acá hay una reseña Dice Esa nutrióloga Hola miren Lo que pone Esa nutrióloga Solo envenena A sus pacientes Cero estrella Hola Si ni hay cero estrellas En el En las de Google Dice Otra le pone Mi vecina Tuvo una embolia Y aparte De sus faltas De oxografía Yo así no tomaría Bien una reseña Equivocada Eh amigos Ahora miren Lo que andan inventando Mi vecina Tuvo una embolia Por su culpa Y otra pone Esa nutrióloga No tiene ética Ni vocación Se olvida De sus pacientes Y los bloquea Y así es la gente Como cambia todo A su conveniencia Dice Mi tía Mi tía sigue en el hospital Pues sin hacha amiga Y hasta se le fue la H De tanto que estuvo En el hospital Mi tía sigue en el hospital Por culpa de esa Pseudoprofesional Y sus menús Y dale Con sus menús Sin que estuvieran Su comida económica Y no tiene nada de malo Vender comida económica Pero Lo de una nutrióloga Es plan de alimentación No menú Otra pone Ojalá que pueda dormir Tranquila esta muchacha Ojalá pueda dormir Tranquila esta muchacha Después de poner en peligro La vida de una señora De la tercera edad Ahora de la tercera edad Si tenía 54 horas Y hasta la están Matando haciendo Con tal de hacer Que dar mal A la pobre nutrióloga Dice Yo la verdad Quería hasta cerrar Mis redes Por todo lo que Me ponía la gente Que obvio Fue enviada Por esa señora Y sus familiares conocidos Hasta que un día Una muy buena amiga Nutrióloga Me escribe No será amiga De la lobatónista Porque ven Que a esas les encanta Exponer a las personas Bueno aquí también Les encanta Como acá Pero con justificación Y con evidencia Y con respaldo Cierto Y pues ya dice Que un día Le escribimos Una amiga nutrióloga Y le pone La tiene guardada Como Karen Amiga Y mira así Así es de ser amiga Le pone Buenos días Culón Cochinas Y le pone La otra Antes que nada Buenas noches Porque es una damita Ninguneada Pero damita Bueno Buenos días Dice Karencita Tanto sin saber De ti Y le pone La cara Aparte me cayó Re bien En la cara Buenos días Y le pone En la cara Han pasado 84 años ¿Cómo estás Fanny? Y le pone La Fanny Pues aquí Pasándola Más o menos Y le manda A su gatito Médico Llorando Me andan Quemando En las redes Debería Hacer una Estica Así Amá Me andan Quemando En las redes Y le pone La Karen Y eso Y la Fanny La vida En veces Es difícil Un hospedillo Y le pone La otra Las bichotas No lloran Están muy buenos Estos stickers Amigos Me gustan Mucho Yo apenas También me puse A mandarle Estickers A la que me cobra Lo de la camioneta Estaba risa Y risa Yo con la señora Que me cobra La Yadi Que ve mis videos Saludos Yadi Dice Fanny Le pone ¿Y tú ¿Cómo estás? Y la Karen Pues aquí terminando Consulta Oye Tú conoces Oye Tú conoces A la señora Patricia Y borramos Los apellidos Y le pone La Fanny Y sí ¿Por? Y le pone El gatito Así de sorprendido La anda atendiendo Dice Pues fíjate Que hoy Me la trajeron A consulta Sus hijos Y la Fanny Es infartada Como el Pedrito Solo Dice ¿En serio? Y le pone La otra Así como Escuchaste Eso Y le pone Cuidado amiga Esa señora Es de peligro Es muy pegrilosa Pone aquí La Fanny Muy pegrilosa Y le pone La Karen Ya vinieron Echar su veneno Contra ti Pues claro Si la ponen En redes sociales Que no pongan A que dice Y la dan a Paula ¿Qué te dijo La vieja esa? Ven Siéntate Cuéntamelo todo Dice ¿Qué te dijo La vieja esa? Ella nada Porque no puede ¿Qué? ¿Cómo que no? Le pone ¿Qué? ¿Cómo que no puede? Le dio Un EBC O sea Si es cierto Que estaba En el hospital Con una embolia Por eso Le fueron A escribir Ya ve Por andar Mandando Su glutamato Monos Le dio Un EBC Y le pone La otra No manches La Fanny Y le pone La Fanny Verga No te la lleves Ahora si Se la andaba Llevando Por andar Comiendo Su glutamato Monos Monosórdico Dice Los hijos No dejaron De culpar Los hijos No dejaron De culparte Que porque Le dio El EBC Por tu culpa Y la del Glutamato Y le pone La Dice Bien La importancia Del ácido Fólico Y le pone Ah bueno Pues chingame Le estuvo Dice que no Y de todos modos Sigue creyendo Pues bueno Pues chingame Dice Dice No mames Necios Dice Yo creo que La única palabra Que podía articular La señora Era Ay que grosero Dice Yo creo que La única palabra Que podía articular La señora Era glutamato Sale de un embolia En el cerebro Para los que no saben Una hemorragia Un infarto Allá arriba Era glutamato Y le pone No habla nada Nada Andaba como La Soraya Montenegro En vez de decir Venganza 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 Decía Glutamato Ay no Estás grosero Pobre hijita Por acá me ponen El video De la Soraya Montenegro Venganza 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 Dice Se le fue Se le fue la boca Chueca Coraje Dice la pana No cállate Que no solo Te culpaban Del glutamato Sino también De la diabetes Porque a la par Porque a la par Del EBC Debutó en el hospital Con cetoacidosis diabética Jesus Christ Inesios Que fue Inesios Que fue Por el plátano O sea Y le pone En la otra Ay ya nada más Me da risa Día del plátano Chicheñol Día del plátano Me lo ponen acá El del día del plátano El día del plátano Sí Por fin Así le van a decir Cuando la lleven A comer a la señora Chicheñol Pati Día del plátano No seas grosero No se está volando De la pobre señora Que ya no se puede Chicheñol Día del plátano Y se lo meten Por la zona No seas leperos Se están burlando De las desgracias Están viendo Que nos dicen Gordofóbicos Misóginos Ahora nos van a decir Que nos burlamos De los pacientes Y la verdad sí ¿Para qué lo vamos a negar? Pero de esta Gente ridícula Y le manda Chicheñol Y le pone No pero ya fuera de relajo Pobre señora Pati Dóreme Amén Pues te aviso amiga Porque hasta demandada Dicen que te van a poner Hasta demanda Dicen que te van a poner Los hicos Y le pone Dijo la muda No manches Que demanden Pero a la propia mamá Dice la Karen Yo le ajusté la dieta Por la sonda de gastrostomía Pues sí Porque como ya no pueden comer Recuerden Que los pacientes con EBC Les tienen que poner Una sondita aquí en su estómago Dice Por la sonda de gastrostomía Porque no puede deglutir Ay amiga Gracias por avisarme A ver que día nos vemos Te invito a comer Le pone la pan Dice Gracias amics Solo no me vas Solo no me vayas a llamar A comer cosas con glutamato Le pone la pan Dice Oye Ese es un insulto para mi Ay no La lady glutamato No sé cómo poner Lady glutamato Lady sopitas Lady plátano Día del plátano Chicheño Ay Ay Un chavo Pues así es Como ahora estoy A la espera De una supuesta demanda Te envié esta historia Y ojalá la puedas compartir Y quitar muchos mitos Acerca de esta sustancia Como lo has hecho Con otros productos Ya te seguiré informando Sobre en qué acaba La historia de Lady glutamato Mándame saludos Y dime ridícula Ridícula Chicheño Muy buena Esta es la de Lady glutamato Pasemos a la siguiente Historia Pero por favor Denle like Y compartan Porque les encanta reírse Pero no le dan like O si no se van a ir Conmigo al infierno Por andarnos burlando Léperos que somos Denle like Historia número 2 La abuelita Demente Hola Soy Lila Soy nutrióloga Ay horas puras nutriólogas A partir de que nos dedicamos A exponer a las charlatanas Llegarán puras nutriólogas Hola soy Lila Soy nutrióloga Pero de las que si tienen cédula Vivo en Aguascalientes Aunque estudié en CDMX Hace ya un año Que me vine para acá Porque aquí nací Y aquí están algunos familiares Entre ellos Mi abuela Lorenza La cual si está bien Lorenza Mi abuela es de las que si estudió En su época Es o era Muy inteligente Ay no se esglosea con tu abuelita Fue contadora Yo también soy contadora Pero de chismes Ay amiga yo también Soy contador Pero de chismes Como este que te envió Mi abuela Lorenza Ahora está jubilada Vive con mi tía Irene Ella es muy funcional Pero desde hace meses Empezaron a pasar Cosas muy raras Y pues ya nos manda La primera captura Dicen Abuelita Entonces si van a venir Este domingo ¿A dónde hija? Al departamento Ya habíamos quedado Ayer que te marqué ¿Me marcaste? Sí anoche Hasta me contaste Que te enojaste Con mi tía Irene Ah sí cierto Entonces si vienen Sí o no Para preparar de comer Pero hasta México No hija Me hubieras dicho Con más tiempo Hasta ahí está muy lejos No abuelita ¿Cómo que en México? Aquí en Aguascalientes Ya se le balonda a la viejita Denle de comer Su glutamato monos Dice No ya Dice No abuelita ¿Cómo que en México? Aquí en Aguascalientes Ya llevo medio año acá ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ah sí verdad Es que ya estás acá Perdón hija Es que ando distraída Luego si se les balonda A las viejitas Dice No te preocupes Abrazo Le manda abrazo Y ese perrito Es tuyo Muchistoso Ahora como va A mí ¿Cómo va a ser? Cuando le enseñes algo a tu mamá Mira mamá Y le enseñas un video de TikTok Y te preguntan ¿Quiénes? Pues cómo vamos a saber Quiénes tenemos Te estamos enseñando Nada más el video Para que te ríes con nosotros Dice ¿Y ese perrito es tuyo? ¿Cómo va a ser tuyo? Está viendo que le da ansiedad Al pobre perro Dice No abuelita Es un sticker ¿Cómo voy a tener un perro? Sí ¿Cómo voy a tener un perro? Si soy alérgica Abuelita ¿Qué estás babosa o qué? Dice ¿Qué no te acuerdas Que soy alérgica? Ay sí hija Perdón Es que me quedé Con el recuerdo De tu perrito pistache Ay el pistache Y le pone la otra Alto ahí loca Ahora no le Falta el respeto Tu abuelita Dice ¿Cuál pistache? Era cacahuate O es que si se parecen Los pistaches Y los cacahuates Ay pobre cacahuate Lo tuvimos que regalar Por mi alergia Y lo peor es que también Eras alérgica A los cacahuates Eso sí es el colmo Ponerle Tener un perro Ponerle cacahuate Y ser alérgica Al perro Y a los cacahuates Por favor amigos No sea ridículo Dice ¿Te acuerdas Cuando te intoxicaste En tu cumpleaños Con tu pastel De cacahuate? Toda embarrada De pastel con hartos granos Parecías caquita De perro con sangre Abuela Quedé así Como payasito ¿Cómo de eso Si te acuerdas? Ja 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 Yo creo que Nomás te haces Ay hijas que han dado Cansada estos días Dice Ya le dije a mi tía Irene Que te lleve al médico Mañana le voy a volver a decir Si no yo te llevo En la semana ¿A dónde? Pues al médico Te estoy diciendo ¿No me harán falta Unas vitaminas? Mañana te doy unas ¿Iyectadas? No Tomadas En forma de verdura Muy bien Muy bien amiga Porque Ay no me harán falta Unas vitaminas Porque ya se me olvida Amiga Mejor chécate la glucosa Chécate la presión Dice Tomadas La mejor fuente de vitaminas Ya saben Las verduras Más que las frutas Dice En forma de verdura Ahora sí Pura verdura Ahí está viejita Lista Nada más luego Se hacen bien tarujos Los viejitos Como la del angeloterapeuta Que bien que le encanta Dice Ahora sí Pura verdura Abuela Golosa Que luego Abuelitas Abuelitas Pero bien Jacarandosas Es que todavía Todavía no está En edad De merecer Ay cochina Y le pone Esta tiene un buen El sticker del Chems Dice Antihornitabs Tabletas Anti LP Así voy a poner Yo mi sticker Dice Dice Abueli Y la abuelta Dice Ese perrito Te parece también Al pistache Inesia Que es el cacahuate Ja 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 Pues mañana Las veo aquí En el departamento Le dices a mi tía Irene Que lleguen en punto A las 2 de la tarde Sí hija Hasta mañana Y pues ya acá nos pone Dice Yo tengo mi consultorio particular Que atiendo por las mañanas Y además trabajo en las tardes En un hospital privado Los domingos en las mañanas Estoy en un diplomado De nutrición deportiva Ay amiga Tú Trabajas en la mañana En la tarde Fines de semana Solo tengo libre los sábados Donde hago mis pendientes Ya sabes Lavar la ropa Ir por el súper Acomodar la casa Pero siempre trato De visitar a mi abuela Dice Por eso me dio mucho Ay mira Por eso me dio mucho coraje Cuando el día Al día siguiente No llegaron Les preparé de comer Y no más nada Y ya nos manda acá A las capturas Dice A las 2 de la tarde Abuela Ya vienen Abuela Y le pone Mirada que juzga Y ya a las 2 y media Le pone Ya son las 2 y media Y se va a enfriar Lo que cociné Y le manda Y le manda a su chale Su chale Su chale Y ya a las 2.47 O sea casi una hora Después le pone Abuela le marque a mi tía Irene Y dice que no le dijiste Nada de la comida de hoy No quería ir Méndiga viejita Todavía que su nieta Le hace de comer Agradecida Debería de estar Y le pone el niño Así enojado Ay hija Perdón Voy leyendo los mensajes Andaba barriendo Pensé que ibas a venir ¿Cómo va a venir? Pues que está distraída Dice Si está bien Lorenza Dice Pensé que ibas a venir Tú Ay amigos No vaya a tener Algún deterioro cognitivo Y yo acá Hoy sin andamos Muy burloncitos De los pacientes Dice Pensé que tú ibas a venir No abuela Por eso te recordé ayer Y el perro enojado Mira mejor me llevo la comida Y allá comemos en tu casa Te invito Le pone Te invito Gracias hijo Preparo algo de tomar En lo que llegas Tengo fresas Soy alérgica a las fresas Abuela No estás viendo que es alérgica Al pistache Al cacahuate A las fresas Y tú todavía le estás Ofrendiendo agua de fresa Dice Ya me está preocupando Tu falta de memoria La cara del capi ¿Cómo se llama Su personaje? La licenciada ¿Qué? La margarita Creo que se llama Llegué ese día A la casa de mi abuela Como a las tres y media De la tarde Comimos ella y yo solas Porque mi tía Estaba con mis primos Ella es divorciada Y está loca Mi tío la dejó Por psicópata Uy Mi tío Se ve que no quieres A tu tía igual que yo Dice mi tío La dejó por psicópata Y sus hijos no la quieren Pero ese es otro chismecito Dice Ese día Yo noté diferente A mi abuela Como que un poco Lenta y distraída Ya tenía como dos meses Que no la veía Hashtag Porque trabajo mucho Y soy pobre Así que Se me hizo raro Pero no le quise decir nada O sea Ya veía rara A la abuelita O sea Que si se le va la onda Ya la viejita Pues cuántos años tenía Ella es sana No tiene diabetes Hipertensión Y obesidad No sabía si llevarla O no al médico Sin embargo Esa noche Confirmé que mi abuela Necesitaba urgente Una revisión Pues que habrá pasado Ya le manda A las ocho de la noche Abuela Ya llegué al departamento A mi miedo Uy me encanta La lila Con sus stickers Dice Si hija Como llegaste Bien Oye me guardan los trastes Voy el otro fin de semana Por ellos Si hija Ya los lave Ay Los hubieras dejado así Que los lave mi tía Cuando regrese No Porque se enoja Pues aunque se enoje Yo le dije también a ella Que este fin de semana Iba a venir a comer Aquí a mi departamento Que iban a venir a comer Aquí a mi departamento Y mírala Se hizo la desentendida Por irse con sus hijos Y le pone Ya basta de estupideces Que bueno Dice Oye por cierto Ya no te pregunté Adoptaron un gato Un gato No ¿Por qué? Pues es que Ves que sobró tinga La metí al refrigerador Y vi que había una lata abierta De comida para gato ¿Comida para gato? A ver deja veo Si Está en la puerta Abajo del refri Hasta arriba No la compró mi tía Ves que como nadie La Ay que grosera Ves que como nadie La pela Luego le gusta alimentar A pajaritos y perritos Que luego Si uno se anda encariñando Con los mascotas Porque no hay quien Lo quiera uno Dice Ah ya vi Pero no es comida De gato Es Pero no es comida De gato Es mi lata De atún La abrí antes De que llegaras Y ya no me la cabe Te la comiste abuela Pues si Tenía hambre Abuela no es atún Es comida de gato Yo agarré la lata Y vi que decía Comida para gato Recién nacido Y no La vuelta será gata Pero recién nacida Ya se le va Ya se le va la onda A la pobre viejita Anda a comer La abuelita También anda comiendo Latas de gato Pensando que eran de atún Y le pone la abuelita Y le pone la ley Abuela te va a hacer daño Y su ñoño Dice Ya leí Si tiene razón Si es para gatito Y le pone Quedé en choco Es que la vi en oferta Y compré varias Ay abuela Que te pasa Ya me está preocupando Tu falta de atención Y memoria Ay pobreza Y empiezan los viejitos No vaya a tener demencia O algo Lleven la algeriatra Dice Abuela es la edad ¿Cuál edad? Si tienes apenas 60 Ah no pues tan joven Dice ¿Cuál edad? Si tienes apenas 63 Tira esas latas ya Mañana voy a ir a la casa De nuevo para hablar con mi tía No hija No venga Se va a enojar si le dices Hay que llevarte al doctor A que te chequen Pero no le digas del atún Pero no le digas del atún Ya ves como se pone Pues si no es atún Dice No Me vale como se ponga Mañana no voy al seminario Y de una vez Que te revisen Y pues ya Acá dice Pues ya Al día siguiente era domingo Y como si me preocupé Que se fuera a enfermar Por el atún Que no era atún La llevamos al médico Por suerte no pasó más Que de una diarrea El internista Con el que fuimos Internista del hospital Donde trabajo Y amigo mío Amiga Dice Nos dijo que muy probablemente Mi abuela tenía Demen Ah o sea El internista le dijo Que tenía demencia Dice Nos dijo el internista Que muy probablemente Mi abuela tenía demencia Le mandó a hacer un ataque Y unos laboratorios Pero mi tía Irene no quiso Dijo que solo se hacía Mi abuela Es que si Luego a veces se acuerda Y a veces no Pero fíjense que Esa es una característica De la demencia A veces bien Como diría doña Leticia A veces A veces A veces No siempre Y no solamente La falta de memoria Sino la falta de atención Fíjense que La principal causa de demencia Ah bueno Y primero No existe el término Eso de demencia senil Esa es una forma De discriminar Así como a las personas Con diabetes Les dicen Es que es diabético Eso es una falta de respeto Se dice Persona que vive con diabetes Eso de andar diciendo Es que tiene demencia senil No Tiene demencia Y las tres primeras Las tres principales Causas de demencia Son el Alzheimer La demencia vascular Y la demencia mixta O sea que combina Cosas de las dos Y hay otras demencias Como la demencia Frontotemporal O demencia por cuerpos De pic Piki 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 Demencia por cuerpos de pic Pero no existe La demencia senil Así que no estén de ridículo Es que Tiene principios de demencia Eso no es demencia Y antes de Diagnosticar demencia Se tienen que descartar Otros diagnósticos La demencia Es un diagnóstico clínico A través de una serie De preguntas De cuestionarios Cuando se mandan a hacer Tomografías O laboratorios Es para descartar Que no haya otra condición médica Que haga que se le esté yendo La onda a los viejitos Pero vamos a ver acá Dice Y luego la tía esta No la de querer La tía Irene Dice Yo si creí que tuviera demencia Porque luego Ya hasta se le olvidaba Cómo contar Y eso que ella es contadora Eso es muy cierto Fíjense Una de las características O sea no es como Que en un inicio En la demencia Se les vaya a perder La memoria Que una cosa es falta De atención Y otra es pérdida De memoria Pero lo característico Con lo que inician No es propiamente La pérdida De esta función Mental Sino más bien De otras funciones En las cuales Si son expertos Por ejemplo Si una persona Es muy buena En matemáticas Empiezan a Ya no poder hacer Las sumas Que antes sí O si una persona Maneja muy bien Pues ya deja De tener Esa capacidad Para manejar Por eso Vayan con sugería Pero bueno Un nuevo mensaje A la abuelita Abuela ¿Ya te dormiste? No hija Por Es que me salí rápido Y dejé una bolsa De papel ahí En la sala Ah sí Ya las vi Aquí te las guardo Sí porfa Es que es de mi amigo El internista Y solo es tu amigo Hasta la abuela Se da cuenta Picarona Dice Es todo un tema Le contesta la lila Sí Ya los vi Cochina Y le pone la otra Tiene puros Stickers del Chems Dice Se van con cuidado Sí abuela Mañana saliendo Del seminario Pasó por la bolsa Dice Ese día Acabamos tarde De la fiesta Y pues luego La LP Yo lo sabía Yo lo sabía ¿Qué internista Va a atender en domingo? Bueno sí Los internistas Entendemos en domingo Porque somos pobres Tenemos que trabajarnos Como otros Dice Y pues luego La LP Con el internista Y como era domingo Me tocó ir a mi seminario Porque le peña Pero estudiosa Puesta para ser doctora Diría mi Bad Bunny Le peña pero estudiosa Eso me gusta mucho Dice Yo andaba Toda zombie En eso me empieza A marcar mi tía Y le ponen Lila Contéstame Te estoy marcando Desde hace rato Es urgente ¿Qué pasó tía? Le manda Increíble Crudo pero increíble Dice Lila Estoy en mi seminario No puedo contestar ¿Son tuyas estas bolsas De gomitas? Y le manda una bolsa Dice Sí porque Tu abuela se intoxicó Y yo igual ¿Cómo que se intoxicaron? Y le manda A la otra del increíble Dice Estamos muy mareadas Y tu abuelita Está como muy eufórica Ya se Ya se quitó Toda la ropa Se quitó Hasta el brasier Y anda en toples Por toda la casa Ya le dio delirium A la pobre viejita Con las gobies Pues que tenía Dice Anda en toples Por toda la casa Diciendo que extraña A tu abuelo Y que tiene mucho calor Uy viejita calenturita Y le manda otra ¿Comieron gomitas? Me va poniendo la canción Del Mr. Incredible Cuando va pasando Dice Dice Sí pero poquitas Yo creo que están echadas a perder Huelen como a zorrillo Como a zorrillo Dice Pero si le dije a mi abuela Que no las comieran Y le manda otra Peor del increíble Ay no seas envidiosa Lila Al rato te las pago Más preocupada Por unas gomitas Que por la salud De tu abuela Es que esas gomitas Son de marihuana Internista elepeño Pero bien marihuana Le dieron gomitas ¿A qué le andan dejando Las gomitas ahí? Con razón no olían a zorrillo Como a hierba quemada Le dieron las gomitas A la pobre abuela Y la abuelita Tentona Luego así pasa Ven que la Anaís Salvatorí nos contó Que les dio gomitas También de marihuana A todos ahí En la cámara de diputados ¿Cómo que de marihuana? ¿Y para qué Se las dejaste a tu abuela? Dice Yo no se las di Pues tu abuela Primero me dijo Que ella se las había comprado Pues está viendo Que ya se le va la onda A la pobre viejita Dice Ya después se acordó Que eran tuyas ¿Cuántas se comió? Pues tres o cuatro ¿Qué hago? Tu abuela ¿Qué hago? Tu abuela ya aprendió El estorio Y está cantando Bien fuerte Pobre abuelita Cien toples Pasaste A mi lado Con gran indiferencia Pasenme otra De CBD No se anden comiendo Sus gomitas De CBD Luego quien sabe Y lo peor es que Quien sabe que traiga A lo mejor trae otra cosa Y ya está intoxicada La pobre abuelita Lleva la urgencia Si ya las alcanzo Ya se salió De la casa Y va desnuda Esta perra Está loca Se les escapó La abuelita Droga Si andaba bien Lorenza La abuelita De mente De mente abierta Y abierta De la chicha Son cochinos No anden así Es que luego Si las traen bien caídas Ya Mi abuela andaba Marihuana Por mi culpa Y además Con demencia Por suerte Entre los vecinos Y mi tía La agarraron Y la llevaron Al hospital Le hablé Al internista El cual también Era cómplice Porque de él Eran las gomitas Y ya fue a ver A mi abuela Se quedó internada Todos mis tíos Vinieron a Aguascalientes Obvio Mi tía Me acusó De ser la culpable De mi abuela Marihuana Ah pero yo también Le acusé De las latas De atuna Que bueno Porque todas son culpables Hay que cuidar A los viejitos Con demencia Dice Por suerte No pasó de vómitos Mareos Y de taquicardia Al día siguiente El internista Le hizo todos los estudios A mi abuela Incluida la tomografía Todos habían salido bien Pero faltaban algunos Pero para el internista No había duda Mi abuela Tenía demencia Yo la neta Me enojé con el internista Porque el de las gomitas Psicodélicas Fue él Así que ya ni le escribí Del remordimiento De mi abuela Por andar en el LP Voy a ponerle acá Historias de Historias de LP Este Drogué a mi abuela Con tal de meterme Con el internista Cochina Esta es una historia de LP Les dije que iba a haber Historias de LP acá Y ya dice Hasta que un día Hasta que un día Y ya nos manda Ah lo tiene guardado Internista Que onda tonta Típico de fuckboy Que onda tonta Y le manda un trox Una flor Para otra flor Que onda tonta Y le pone la otra Hola que milagro Y le pone Como ya nos escribí Le pone Eres tú satanás La vienes a atender Con LP ¿Verdad? Y con las gomitas Psicodélicas Dice Es lo que digo Ya ni habla Si le manda Un alberto Lo que ni Saluda Saluda Ahora ya ni te despides Le pone Es lo que digo Ya ni hablas Dice Ay te va un besito Y le pone Y le vuelve a mandar Este sticker Está como de moda Dijo La muda Dice ¿Qué onda tonta? ¿Te pega el novio? ¿O qué? Si es bien fuckboy Les digo Que este residente ¿Te pega el novio? ¿O qué? Irala Eres bien traviesa Pues si yo creo Que es más como Albertano Que como fuckboy Porque somos bien pobres Los internistas Y la lila ¿Cuál novio? Yo estoy Solterísima Y le mando Un sticker De Ariana Patricio Grande Con sus chichis Como de su abuelita Dice Oye mensá ¿Cómo sigue tu abuela? Pues ya mejor Aunque si la veo Más lenta Y más despistada Pero supongo Que es así Dice Pero supongo Que es así esto ¿No? Ya gendecita Con el neurólogo El doctor Piedras Cancela la tonta ¿Por? Tu abuela no tiene demencia ¿Cómo que no tiene demencia? Dice Oye ves que faltaban Unes estudios De tu abuela Ajá Tiene la TCH Tiene la TCH Elevadí Con razón Se le iba la onda O sea No tenía demencia Y ya le manda Fotos de laboratorio Y si efectivamente Tiene la TCH Bien alta ¿Y eso qué significa? Me lleva Le manda el perro Tiene hipotiroidismo Tonta Y ustedes se estarán preguntando ¿Cómo? Pues sí amigos Le estaba diciendo hace rato Antes de diagnosticar A un viejito Con demencia Primero descarten Otras condiciones Como depresión Ansiedad Deficiencia de vitamina B12 Diabetes Hipotiroidismo Porque el hipotiroidismo Enlentece el metabolismo Si tan solo Las personas jóvenes Con metabolismo Ven que todo el día Andan con hipotiroidismo Perdón Andan todo el día cansadas Más un viejito Tiene hipotiroidismo Y le pone el otro ¡Ah su puta madre! Dice Por eso el pensamiento lento Por eso Se le olvidan las cosas Por eso la inatención Dice El hipotiroidismo Provoca eso Y más en viejitos La TCH está en 25 Y debería de estar Entre 0.3 a 4.5 La TCH significa Hormona estimulante de tiroides Y efectivamente De estar entre 0.3 a 4.5 Si está por arriba de 4.5 Y francamente Por arriba de 10 Eso es hipotiroidismo Entonces ¿Lo de mi abuela puede mejorar? Dice Muy probablemente sí Tonta Neto Gracias No sabes lo feliz Que me acabas de hacer Gracias 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 Trae la mañana Consulta para iniciarle Tratamiento Que el tratamiento Es el levotiroxina Ok Oye Y ya pues mínimo Una salidita No Y ya le pone Amor Ay cual amor Y le pone Llegó doña cachonda Y pues así es como Mi abuelita Se curó De su demencia Más bien Era por la tiroides Descontrolada Yo sigo saliendo Con el internista Mi tía sigue de amargada Mi abuelita Mi abuelita está más activa Que nunca Y está pensando en irse De vacaciones Sola a la playa Ya le dije que una playa nudista Con eso de que le gusta Andar en toples Por la calle Eso sí Sin gomitas psicodélicas Muchas gracias Mister Doctor Por hacernos Más felices Los días TQM Ahí luego te mando Mis historias de LP Con el internista Pugoso Bye Mándenmelas Así de drogué A mi abuelita Con tal de la LP Con el internista Ay amigos Vamos a la siguiente Pero antes Denle like Por favor Denle like Esas historias Que están tan buenas Historia número 3 Chuy El ortopedista ¿Qué onda mister? Fíjate lo que me pasó Hace unos días Soy ortopedista Aquí en el norte del país Ay a mí me encanta mucho Les digo que yo quería estudiar teatro Por eso cambio las voces Me gusta mucho esto de contar chismedicina Me siento en una obra de teatro amigos Dice ¿Qué onda mister? Fíjate lo que me pasó Hace unos días Soy ortopedista Aquí en el norte del país Y ya dice ¿A qué nos manda las capturas? Y pone desconocido Hola hola Chuy Y le manda una burbuja Hola buen día ¿Con quién tengo el gusto? Ah ya no te acuerdas Soy tu paciente Chuy Me operaste del brazo Hace 5 meses Soy Dani Ah y la LP Por eso dice Chuy Ah ya Obvio para ese momento no me acordaba Tú debes entender que vemos tantos pacientes Que a veces uno se confunde o se le olvida ¿Qué pasó Dani? ¿Todo bien con tu brazo? Sí Chuy Aparte Chuy Por acá Chuy Así como ¿Dónde hablan así en Kulishi? Sí Chuy Dice Pero la que no está bien es Tiara Y ya le manda un gatito así No Dice Se le fracturó el radio y el cubito mira Y le manda una foto Pero acá no la podemos descargar Pero se alcanza a ver que es como de una manita Rara su manita Pero bueno Dice Por andar brincando La verdad Chuy Es que ahorita no tengo mucho presupuesto Y quería ver en cuanto me lo operabas Ahora en cuanto me lo operabas Pues si no estamos en el tiangui ridícula Yo en ese momento estaba por entrar a quirófano Y solo vi la foto de rápido en Watts Ni la abrí completa Es muy variable el costo Tengo que valorar primero al paciente Aunque más o menos saldría como en unos 70 mil Tanto Y le manda una perrita así Dice Perdón pero es el costo aproximado de la cirugía Si desea una cita le paso el número de mi asistente Ay Pero si el veterinario me dijo Ahora como Pero si el veterinario me dijo que 5 mil Ahora tú 70 mil Por qué tanta diferencia A ver vamos a descargar bien Como la Como el chistorra que quería el oftalmólogo Que le atendiera a su Ustedes creen que luego es broma Pero así hay Dice Dice Me había mandado foto de su perro Dime en qué cabeza cabe que un ortopedista Va a atender un pinche perro Y si es cierto No se alcanza Bueno así ya descarguen la foto Miren como se ve Y si es cierto Yo no me había dado cuenta Que eran como garritas de perro Se le ve ahí todo trozado los huesos Con razón se me hacía larga Que tenía como Raro su mano Así como de iti Dice Una disculpa No viví en la placa No me di cuenta de que era un perro Yo soy ortopedista No veterinario No es perro Es perra Y me acerqué para ti por la confianza Shui Pensé que tal vez Para ti sería más fácil operarla Y me saldría más barato Ay no Como son la gente Ridícula Ridícula ¿Cómo va a querer que operen un mendigo perro? Está bien que son albañiles Pero tampoco quieren que operen perros Los ortopedistas Dice Me metí a quirófano Y no agarré el celular Hasta que salí Y me di cuenta Que seguí insistiendo Hasta que de plano Me empezó a lanzar el calzo No sea su pretexto Seguramente ni era su perra ¿Cómo le puso tiara? Dice Ay hazme un descuentito Shui Digo ya de cliente frecuente No me vas a contestar Ay como eres Shui Si cuando me operé Hace medio año Bien lindo que eras Cuando me pasabas visita Ni te has de acordar de mi ¿Verdad? Diario me decía ¿Cómo sigues Dani? Ya pronto Te vas a mover Dani ¿Te duele algo Dani? Ándale Opéramela Shui Es una French Ándale Shui Opéramela Shui Shui El Shui El ortopedista Dice Si quieres hasta te doy la mitad De tu pro Ahora Si quieres hasta te doy la mitad De su próxima camada Shui Dice Ya cuando salí Andaba medio emputado Ahora Ya cuando salí Andaba medio emputado Porque se complicó la cirugía Y que le contesto Mire señorita Soy ortopedista No pero perros Ni perras Ni ninguno Ni mal Y para serle sincero No me acuerdo de usted Así que le pido Que si no es nada relacionado Con su cirugía Me evite la pena De bloquearla Ash Ya ves como eres Shui Soy el doctor Jesús No el Shui Señorita Pues yo tampoco soy señorita Ay Le peña Dice Bueno Dice bueno señora O lo que sea No me dijo que se llamaba Dani Si Pero soy Daniel Shui Ay 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 Tan inesperado Con el Shui Ay Shui Opéramela Shui Opéramela Opérame Shui Opérame Truéname el hueso Shui Vamos a hacer Pégame tu pelvis Shui Con la mía Shui Dice Ay si me sentí Como la canción De la banda machos Me llamo Raquel Y pensé Será ella Él Le agarré Y lo cojo Yo lo iba a bloquear Pero en eso que me dice No pensé que fueras homofóbico Shui En el hospital Eras bien cariñoso Shui Te estás confundiendo carnal Yo no trato cariñoso a mis pacientes Y menos a los hombres Solo les doy un trato amable a mis pacientes Yo no recordaba haber atendido a ningún Daniel en el último medio año Me dejó tanto con la duda que me metí al expediente electrónico y de verdad no tenía ningún Daniel A ver maestro ¿Estás seguro que yo te atendí? Sí Shui Y perdóname por malinterpretar las cosas No soporto Y le manda la yerima No soportaste ¿verdad? Y la que soporte La que soporte Shui Dice ¿En qué hospital te operé? Aquí en el HGZ1 En el HG Aquí en el HGZ1 ¿Será paciente de LIMS? Mendigo Shui O bueno Quise como Mendigo Dani Dice ¿Y quién chingados te dio mi número? Si yo nunca le doy mi número a pacientes del seguro Me lo pasó mi prima Pero no te enojes Shui Mi prima es asistente de LIMS Y pues me lo consiguió Es que luego se andan pasando No tendrás el número del doctor Arroyo Así se andan De ridículos Es que me urgía para mi perrita Para sus perras Ganas de LLP seguramente cochino ¿Quién es tu prima? No Ya no te voy a decir Porque eres bien grosero Shui No Ya no quiero nada Shui Ay no Para que al rato landes hostigando Ahora Para que al rato Pues si el que landes hostigando Eres tú ridículo Dice Si ya estoy comprobando lo que dicen Que los médicos Son unos en el seguro Y otros en el consultorio Shui Mira compa Dime quién es tu prima O de todos modos Yo lo voy a investigar Y vele bajando de huevos conmigo Nadie tiene autorización De pasar mi información personal A extraños Yo no soy extraño Yo soy un paciente Que puso su vida en tus manos Una lástima Shui Ay Dramático Pensé Que esto podría prosperar Shui Hasta la vista Y que me bloquea A él a mí Todavía muy indignado Consiguió mi número Quería que le operara a su perra Y luego quería ligarme a mí No pues Cada vez los pacientes Del IMSS Son más abusivos Ahí te paso la historia Para que tengan cuidado A quien le dan su número Porque hasta la fecha No sé quién sea La famosa asistente Prima del Dani Saludos Saludos Shui Ay uno si Cuidado Me dijo Me llamó Raquel Y pensé ¿Será ella o él? Le agarré Y lo fracturé Ay Los andan fracturando ¿Verdad? De tanta LP Pero bueno amigos Denle like Denle like a este video Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el capítulo número 18 De su sección favorita Cheese Medicina Déjenme en los comentarios ¿Cuál fue su historia favorita? Si fue la de La este ¿Cómo se llama? La de la Lady Iba a decir La Lady Mantecada De la Lady Sopitas La Lady Glutamato Que la Abuelita Demente Que el Shui El Ortopedista De igual forma Compartan este video En todas sus redes sociales En Facebook En Whatsapp En Instagram Ay mira que tú Como el Shui El Ortopedista Que como la Abuelita De los Toples Compartan este video En todas sus redes sociales Denle like 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 A este video Síganme en todas mis redes sociales Sigan a mis amigos Pero sobre todo Síganme a mi En Tik Tok Mister Doctor Oficial Donde al término de este video Estaremos platicando Con Shui El Ortopedista Así que Mister Doctor Oficial Ahí nos vemos Suscríbanse Y activen las notificaciones Que ya estamos cada vez más cerca De los 3 millones Así que Suscríbanse Y lo más importante Utilicen cubrebocas Lávense constantemente Las manos Guarden Su sana distancia Ventilen los lugares Y no le anden pasando El número a nadie Shui Adiós Chisme caliente Chisme sabroso Chisme medicina Que está pa cotorear Ay Qué fuerte estuvo esto Ahora sí estuvieron muy buenas Las tres historias Nos burlamos de todos Nos van a cancelar por burlones Pero no me importa Nos vemos ahorita en Tik Tok ¡Gracias!